¿Cómo andas Iván? No, 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 no Tanto tiempo ¿Cómo andas? ¿Y cómo estás viviendo este momento así como de transición así? ¿Cómo lo llamarías? La verdad es que es un cambio, para mí es un cambio Un cambio porque fueron muchos años también de... de tocar con Jericho y de... y muchos años de ruta y bueno... nada... también... me salió una oportunidad para poder ir afuera y a ver como una banda afuera y llegar allí pero bueno, nada... es un cambio gigante y nada... por un lado ya lo hubo... muy triste pero... dejar la banda que llamaba, también dije pero bueno, también las cosas... Pero está bueno abrirse... abrirse nuevo camino y... y hacer cosas nuevas también, está bien... es parte de la evolución, no de las cosas... ehh... incluso también cuando llegaste a Jericho... te pasó un poco eso... es lo que se ve del otro lado... fue como... una cosa así muy... muy grande... un cambio... supongo para vos... entrar en una banda... así... tan importante... si bien venías haciendo otras cosas... pero con una banda... con... tanta historia, no... estaba pensando, no... mientras que... nada... ocuparon una banda donde... bueno... cantó... Walter Mesa... con Soto... cantó... pero era chico... y... tenía 20 años... con 3... y nada... super... super... con cantidad, no... y bueno... nada... después de... casi... pasaron 20 años... que barro... tanto... vos lo decías así... eh... 20 años un montón... pero... se pasa... en un abrirse... a ver de ojos, no... tantas cosas pasaron... y... y bueno... pero... pero... lo bueno es que... es que... que... seguís en el camino... te vamos a poder... te vamos a poder seguir escuchando... la banda... se puede decir... la banda que... que vas a ir... si... la banda... eh... en Francia... llama Blackbeard... que... es... es... que... es... y bueno... que... tenemos que hablar... 48 millones de pesos... si... si... y con... el... mayo del viernes... también... acá... bueno... nada... para tratar... ya a partir... del abril... donde... estaríamos... con... 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 querico... estaba viendo ahí... que tenés... programados... un par de shows... eh... importantes... para... para hacerlas... si... 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 ahora... tenemos... que yo... por esta... de... tanto... de provincia... como... capital... eh... la verdad... bueno... nada... la gente... como... llegan... siento... muy feliz... también... todo el camino... con España... que... que te parece... porque... se vio... se vio... mucho... por lo menos... de... de... de esta parte... se vio mucho... 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 anduvieron... por un montón... de lados... y... Jerico... es una banda... que... pura... autogestión... siempre... siempre... se van... las cosas... y... labura mucho... ¿no? para... conseguir... cada show... y todo eso... y... eso te lo quería decir... eh... la verdad que... siempre... siempre viene una entrega bárbara... siempre te tomaste el tiempo de... de... charlar con la gente... de... de... hablar con la prensa... tu... llegabas ahí... con la banda... y... la gente se acerca... y... todo bien... y eso viste... la gente te lo agradece... con el tiempo... este... te... te lo agradece... y... 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 lo que pasa es que yo lo entiendo... cuando... es como todo... o sea... todos fuimos músicos... y... 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 cuando la gente... y... cuando la gente... y... si... y... 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 yo... es algo muy lindo... viste... yo... hace... me estaba acordando... antes de hablar con vos... que... que... que el primer show que me tocó... que descubrir de Jerico fue... hace diez años... hace ya diez años me tocó... cuando... cuando vinieron a Zárate... en un lugar grande que se llamaba Tedeu... y... despedían creo... al... 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 al bantero creo que... despedían... mas... se despedía de la banda... y... me tocó estar filmando ahí atrás del escenario... y... si... fue... 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 muy importante ese show para nosotros acá... y siempre vinieron para acá para hacer... Hola, hola. Qué loco. Hola, hola, hola. Machi volvió a la banda y bueno, y chico ahora. Entonces, ¿qué es? Hola. Y pero viste... Yo creo que lo que tiene... Es que lo que tiene el disco, lo que te es. Es una banda que... Puede cambiar la información, pero... La esencia, la banda siempre queda. Sí, se mantiene en la esencia. Nunca se traiciona por algo comercial. Nunca se tira para el lado. Sí, la verdad que es una banda que... Me gusta mucho por eso, porque siempre sigue... En fila su estilo. Y bueno, y... Y lo que te quería decir es que... Que para adelante, para adelante con todo... Que todo lo que se tuvo que dar con la banda... Se dio... Toda la entrega que pusiste... Creo que fue muy importante para la banda. Y... Así que bueno... En tu nuevo proyecto, ya me estabas contando que tenías el disco ahí... Para... Ya casi... Para grabar el disco... Una vez que llegues... En la... El disco ya está grabado. Ah, ah. El disco ya está grabado. Ah, mirá. Qué rápido. Qué rápido. Qué rápido. La verdad que sí... No... 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 Es... Y... Me contás un poco como... Como está integrada la banda... Que... Como... Los integrantes de la banda... Cuáles son... Quienes son de la banda Blackfish? ¿Y vas a cantar en inglés? ¿Y todo bien? ¿Cómo te llevas? ¿Bien con eso? ¿O te cuesta un poco? No, la verdad que yo hablo de inglés y que es latino, obviamente al ser latino y al ser tu idioma madre Siempre hago una cosa que después se escapa, entonces siempre uno tiene que estar con el oro, el idioma El hecho de hablarlo un poco muy diferente, la fiesta se pierda, pero bueno Pero el hecho de que yo estoy bastante, nada, tengo más conexión a tu idioma para poder comunicarme y eso Y eso lo pongo también a él, no me cuesta por suerte Bien, bien, con eso Bien, bien, con eso Y después, bueno, es así Bien, bien, la verdad que me ponen contento que ya esté todo el disco, ya tengas bien el rumbo, bien ahí, bien definido Y bueno, te quiero decir lo mejor, como siempre y siempre Tenés abiertas las puertas del programa para discutir el material, ¿no? Vos, la banda Y siempre que cuando vuelvas a Argentina, capaz te toca dar un show acá en Argentina con esa banda Vamos a estar ahí Vamos a estar ahí siempre Sí, sí Sí, siempre vamos a estar acompañando A vos y a todos los integrantes de esta banda Así que bueno, me quería tomar estos minutos, sé que andas con muy muy poco tiempo Pero no quería dejar de charlar con vos Porque había cosas que decir Había muchas cosas que decir Más que nada, agradecerte por todo lo que le brindaste a la movida metalera Con Gerico, con tu proyecto, la verdad que siempre la rompiste, ¿sabes? Y tocabas en un estadio grande y venías acá a Zárate, ibas a cualquier lado y siempre sonaba bien, muy profesional con la banda Y eso siempre me duele Y eso siempre me duele Y si Toda la vida Si, si, por suerte, eso es lo que te quería decir Por suerte Se abrieron los shows Y bueno Te puedes despedir de la gente con la banda Con Gerico acá Porque tu historia sigue Te puedes despedir con los shows Y quiero que me recuerdes los shows Y si, si te acuerdan tú Que vas a tener con Gerico Así podemos invitar a toda la gente Si Los shows Los shows van a hacer el El 18 Capitán Que Después Vamos a dar el 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 Roca También Va a tocar Roca Va a tocar Una Y Hay un par Entonces Sigue Igual Vamos a estar Atentos Ahí Porque Siempre Se agrega una más Ojalá que sea en Zárate Así Así Ne Ojalá que sea ¿En Zárate? Y Ojalá que sea en Zárate Nos están quedando pocos lugares acá en Serra, nos queda un solo lugar en pie, por falta ahora cuando se abran ya se están abriendo lugares y todo eso, y ojalá que vuelvan nuestros lugares siempre que teníamos para el metal, porque es muy importante que las bandas tengan un espacio, así que bueno te quiero agradecer, no quiero hacer más larga la nota porque sé que estás con compromiso y todo eso, pero más que nada era agradecerte por todo este tiempo de entrega con Jericoy y bueno, invitarte a que siga sonando tu música y tu voz con cualquiera de tus animaciones, así que bueno, lo mejor y gracias por el aguante de siempre, el Arca de Rock, siempre tuvimos un montón de notas, charlamos en persona, nos encontramos un montón de momentos y quiero agradecerte siempre de la buena onda. Sí, estamos en el cumpleaños, el cumpleaños número 13 del programa, estamos festejando, sé que no podía faltar a este festejo por lo menos, gracias che, bueno, lo mejor, lo mejor con todo lo que se viene, dale, lo mejor con todo lo que se viene, a ponerte mucha fuerza, mucha energía y bueno, vamos a estar de este lado difundiendo todo lo que haces, gracias Iván, con qué tema te gustaría cerrar la nota, dale, genial, bueno, un abrazo, un abrazo y gracias chicos, a todos, chao.